Incautan más de 5.000 CDs y DVDs piratas en local comercial, ubicado en la avenida Daniela Cides Carrión del distrito de Llanacancha, jefe de la Divin Gripasco, Oscar Herrera Hermosa, precisó que durante la intervención propietaria del local, no presentó documentos que garanticen la procedencia legal de la mercancía, que asciende a más de 25.000 soles, por lo que fue citada para las investigaciones correspondientes. No, está salido el señor. ¿Dónde está el dueño? Ahorita voy a venir, yo he venido un ratón, a curarle porque tiene problemas. No es cierto, acá, señor Cusciño, acá tenemos el ratón y todo esto. Son este... Claro, este sí, él lleva, ahorita lo cierra, yo no tengo. Ay, ay, después, ¿qué hacen con eso? ¿Se llevan o...? Se va a encontrar si llevan. No es la forma, señora, y no... No, por eso, yo le digo, queda, no, voy a cerrar, yo no tengo coche y yo no soy ratera. O sea, al final es como uno la ter... O sea, por eso que ustedes saben lo que se llevan, nosotros trabajan con frente limpio. O sea, no, 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 señor, ¿están por el minuto? Sí, 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 sí. Pero, Dios, qué raro, creo que eso de venir y macron bien, yo no sé lo que se le hace. Yo no sé, creo que es lo que pueda, si es el menú. No, 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 no. Ahí está el hospital. Ella está llenando, nada más. Usted se acerca a la... Se acerca a la... ¿Y qué tal? Y que presente toda la documentación... ¿Dónde está el este otro? ¿Quién es el señor que trae la documentación? Creo que es el precio que sepa en la calle. Estamos haciendo todos los operativos. ¿En la camioneta donde viene el coronel? No, solamente todos los que son SIRIS. SIRIS? SIRIS. ¿Y ahora esto, por ejemplo, cuándo viene? ¿Van devolverlo? SIRIS. Solamente, solamente. ¿Cuándo tiene el documento? Así se le va a decir. SIRIS. ¿Usted es la dueña, señorita? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama usted? Todos los SIRIS porque, bueno, están vendidos de manera ilegal. Por eso dice que es legal por eso. Nosotros no nos roban nada ellos. Por eso digo Dios, todos los encargos. Porque por Dios hay todo, hay un manual. ¿Por qué no tarden esto? Nosotros trabajamos, no más. Amiguitas, solamente los SIRIS nos estamos llevando, ¿eh? Solo SIRIS, ¿ya? SIRIS, ¿ya? No. 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 No.